Hola a todos, bienvenidos al Steam, yo soy Graham y en este vídeo vamos a hacer el review de este headset de Aliexpress chino a más no poder, no tenemos ni marca. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esto es un headset de Aliexpress, ¿vale? Es un headset communication, headset quinta versión, no nos detallan nada más. Es muy barato, nos ha costado 20,30€ de Aliexpress, como os digo, lo suelen vender en todas estas tiendas de internet online. Y es un headset que lo podemos elegir con los enganches para el casco, los raíles para el casco o bien con la de adema. Este en cuestión, pues lo hemos comprado con los raíles o los risas para el casco. No es, a ver, es un headset que para lo barato que es, bueno, pues es un headset que medio podría cumplir su función, pero no realmente, así conforme viene de la caja, es que no funciona muy bien. Bien, el sonido no es muy bueno, luego aparte como no tiene la función de reducción del sonido activo, aunque parezca que lo lleva porque lleva el hueco para las pilas y los botones, pero no son nada funcionales. Entonces, aparte de eso, no sé si llevará, que lo tendría que desmontar, porque no sé si lleva insonorizante dentro de lo que es el casco, por lo tanto, aún oímos menos lo que sucede fuera. O sea, yo solo lo he probado una vez y la verdad es que no oyes nada. O sea, tienes que llevarlo suelto, luego aparte no se puede girar el casco, por lo cual siempre te está haciendo aquí la presión y sin poder oír nada. No mola nada, la verdad, no mola nada. Bueno, vamos a abrirlo de la caja. Realmente, yo creo que es como una réplica de los yermos. También lo que es el géser, como hemos dicho, con las anillas y un pafleto con las instrucciones, detalles y demás. Bueno, estos serían los cascos en sí, vendrían con el micrófono. Nosotros los hemos comprado porque vimos en un canal que se llama OvaForce, vimos que compraban un géser sin micrófono y demás, que son unos cascos con reducción de sonido activo, se llaman Howard Late Impact Sport, cuesta un 93 euros. Entonces, ellos lo que hacen es transformar esos cascos en un géser con el micrófono y demás. Y hablan de que, pues, saca mejor rendimiento que unos I-Armor, unos Z-Tactical y demás. Entonces, nosotros, de momento, vamos a funcionar con estos y en el momento de que hagamos un poquito más de dinero, pues, compraremos los Howard Late y lo haremos igual que los de Kitchen, los de OvaForce, que, por cierto, tenéis que ver el vídeo porque hacen unos cascos cojonudos y hablan muy bien de ellos. Entonces, lo que hacen ellos es comprar los Howard Late y luego compran el cable. Creo que también para adaptarlos al casco tendrías que comprar unas anillas y el micrófono. Entonces, si compras esto que te cuesta 20,30 euros, pues, no tendrías que comprar para hacer ese proyecto, no tendrías que comprar el micrófono, que te cuesta unos 10 euros, los raíles, que cuestan otros 10 euros, pues, bueno, pues, sí, podemos tener unos cascos funcionales mientras que podemos ahorrar para comprar los Howard Late y hacer eso. Bueno, te viene, como hemos hablado, te viene con los, con los raíles estos, de aquí, a ver, para que lo veáis mejor, son, voy a quitar los cables, estos raíles son para cogerlos al casco, ¿vale? Pero son fijos. ¿Qué significa esto? Que si lo montamos, esto quedaría una cosa así, siempre quedarían en esta posición, ¿vale? Cuando lo que vamos a hacer nosotros va a ser modificar esta pieza de aquí, de aquí adentro, para que tú puedas hacer esto, este juego. Así, de esa manera, podemos tener los, como, ya que no son activos, ¿vale? O incluso por la molestia de estar así, todo el rato con, apretándote los, los cascos junto a la cabeza, pues, en un momento que no necesitamos la comunicación, pues, podríamos ponernos así, y ya tendríamos las orejas libres de la presión, y podríamos escuchar mejor, porque ya os digo, esto, si ahora mismo yo me lo pusiera, es que no iría nada, incluso tengo la, la típica sensación esa de eco, que cuando te los pones, que dices, ¡guau! Me he quedado sordo, pues, eso es lo que pasa. O sea, realmente la calidad, aparte de la conexión donde cogen aquí al casco, ¿vale? Que si os fijáis en este lado, ¿ves esto blanco? Eso es que lo he tenido que pegar, pero también es cierto porque yo soy un manaza, si esto tiene que entrar así de lado, y yo lo he estirado directamente y lo he partido. Pero realmente parecen bien construidos. Aquí tenemos incluso los botones para el subir y bajar el volumen, supongo, y demás de los de función de ruido, e incluso hacen el clic, clic, como si esto fuera real. La tapa está aquí, para las pilas, o sea, no es funcional, no tiene ni las, no es para nada. Supongo que será para, los habrán dejado para la versión de, con, con, eh, la reducción de ruido, para llegar y meterle el, la placa que lleven o lo que sea y ya está, ¿vale? Pero bueno, la calidad, pues, la verdad es que los tocas por dentro, la goma espuma que llevan está blandita, tal, me parece que están bien construidos. El cable, no sé cómo será por dentro, pero, pero es un cable gordo y duro, con el, lo que le dije, para el PTT. El micrófono sí es cierto que es un poco más pequeña, pero, son cables que, joder, pues, son gorditos. No es como el del típico auricular que te viene con el Baofen, que, te lo pones en el primer día y haces, pa, roto. Pues, parecen un poco más, más resistentes. No sé yo, luego, pues, el desgaste de, de doblarse y doblarse, pues, no deja de ser un headset chino, o sea que, pero bueno, las, de momento, las calidades a primera vista parecen buenas. La conclusión es esa, que si compramos para hacer el, el proyecto del, del Ojo Warley, eh, si compras todo por separado, te sale igual de precio que si compras todo esto en un conjunto. Bueno, pues, por 20,30€, más 23,17€ que te cuesta el Ojo Warley, eh, entonces, unos 45, 50€, tienes unos cascos que, aparentemente, deberían de ser mejor que unos Y-Armor, unos Z-Tactical. Bueno, las almadillas, eh, son blanditas, pero, ya sabéis que son de goma espumos, son de cuero, si lleváis una patilla, se os va a estar ahí clavando y hace un montón de daño. De hecho, al final, si no llevas gafas como yo, que llevo las gafas al casco, y demás, si no llevas patilla, al final, de la presión también te hace un poco de daño. Bueno, los adaptadores se pueden regular en altura, ¿vale? Están durizos, o sea que se van a ajustar bastante bien. Y, bueno, con él, tiene el clip, el típico clip para poder deslizarlo por el rail del casco, y se nos queda, seguiría quedando aquí un RIS para poder poner una linterna. El micrófono, eh, es el típico, la verdad que está guay, es el típico micrófono que le puede dar forma, es bastante durito, o sea que la forma la mantiene bastante bien, pero, esto va enganchado en el, en las guías del, del casco, se mete aquí con un clic, o sea, esto engancharía aquí, ahí, y si os fijáis, se mueve, no sé si, no sé realmente si en todos es esto, pero a mí me parece muy incómodo, eh, se podría solucionar poniéndole teflón a, a este enganche de aquí, le liáis teflón, lo metís, que haga más presión, y ya no, ya no se movería tanto, ¿vale? El cable del PTT es de estos gordos, ¿vale? Tipo Jack, lo uso con un PTT tipo Kenwood para mi Baofen, ¿vale? Este de aquí, funciona bastante bien, es de Z-Tactical, para tipo, tipo Kenwood para la Baofen, ¿vale? Entonces, yo esto, lo engancho al, al Baofen, esto me lo engancho en el, en el chaleco, y luego me iría, la cabija Jack, al PTT, no puedes engancharlo directamente al, al, al Baofen, tendrías que tener tu PTT con tu cruzador, lo dicho, eh, unos cascos, baratos, que vamos a modificar, tanto los raíles, para, ya os digo, poder moverlos para arriba y para abajo, y vamos a abrirlos completamente para ver si tiene insonorizante dentro, y poder quitarlos, ¿vale? Ya que, si, si os fijáis, aquí tiene una goma espuma, ¿vale? Que es donde se supone que debería llevar el micrófono, creo, el micrófono para, para la reducción de ruido, la llevaría aquí, entonces, eh, incluso, a lo mejor hasta esto lo quitamos, ¿vale? Porque esto es un agujero, entonces, vamos a quitarlos, vamos a ver si tiene insonorizante, porque si tiene insonorizante, lo quitaremos para poder escuchar un poco más por fuera, incluso, a lo mejor le hacemos hasta, alguna, la apertura, lo hacemos hasta más grande, lo que sea, para poder escuchar algo lo que tenemos fuera, porque, es que si no, a lo mejor si fuera para un campo de tiro, pues a lo mejor bien, pero, pero para lo que nosotros queremos, que es para el ISO, no nos serviría, porque estaríamos vendidos, unos pasos en una nave, es, el poder saber que hay alguien detrás tuya, la habitación de al lado, y con esto, no lo vamos a escuchar, ni para atrás, ¿vale? Entonces, voy a colocarlos en el casco, para que veáis más o menos como quedan puestos, Bueno, ya tengo aquí preparado mi casco, es un casco de Emerson, que normalmente uso, es un Fast, creo que se llama, aquí ya le he puesto mis gafas con ventilador y el tapabocas con gomas, ¿vale? Para poder quitarlo y ponerlo cuando lo quieras, también tengo preparado mi VAUFEM, para que veáis como se conecta, y nada, vamos a montarlo, Lo que vamos a hacer, va a ser, pasar nuestro RIS, de subvención, lo vamos a pasar por aquí, por donde está la oreja, y ahora apretamos los dos botones que tiene el RIS, y lo metemos ahí, ¿vale? Ahí estaría puesto, Ahora, lo mismo, con este lado de aquí, cogemos de la orejera, ¿vale? Se ve bien ahí, lo pasamos por dentro, y luego, apretamos los dos RIS, y ahí, gracias, ¿vale? Bueno, El cable, aquí tenemos la sujeción de mi casco, quitando la sujeción del casco, podríamos pasarlo por detrás, que no nos estorbara, como es en este caso, y los cables, de casco a casco, pues los pasaríamos por la parte de arriba, incluso podríamos ayudarnos, yo lo que hago es, como este casco tiene, ¿veis que tiene unos agujeros por aquí? Eso es agujero, de ahí, de ese agujero al otro agujero, pues paso una abrida pequeña, y lo sujeto, de tal manera que se me queda en la parte de arriba del casco, y no me estorbe. El micrófono, lo engancharíamos en la pata, con el clic, a ver si puedo subirlo, para que lo veáis, ahí está la pata, lo metemos dentro, así, y ahora, a la parte de atrás, a la parte de arriba, perdón, ahí tenemos nuestro agujero, para, poder conectar nuestro micrófono, ya quedaría, también, ahí montado, voy a echar esto para atrás, para que no se vea bien, ahí quedaría nuestro micrófono, con nuestros cascos, ya montados, lo he dicho, esto que iría con unas bridas, ahí enganchados, para que no estorben, voy a ponérmelo, esto iría ahí, nuestro micrófono, ahí, podríamos ajustarlo, ahí, lo he dicho, un poco de teflón, porque esto, cuando lo veamos corriendo, se nos mueve, vale, la salida del jack, iría, a nuestro PTT, el PTT, al chaleco, voy a ponérmelo aquí, por ejemplo, ahí, vale, el chaleco, y, el PTT, a nuestra buffet, la tapa, y adentro, ahí estaría, nuestro headset, montado, bueno, una vez que tengo montado, el casco, quería enseñaros, que este raíl, de aquí, por ejemplo, que está sin modificar, no me deja, mover, el casco para adelante, vale, entonces, yo ahora no oigo, absolutamente nada, entonces, nosotros hemos modificado, el raíl, vale, para, que podamos, hacer, este movimiento, de tal manera, que, podemos tener, voy a echarlo un poco más para arriba, podemos tener, eh, un casco puesto, y el otro no, o podríamos, quitarnos los dos, echarlo para adelante, vale, ajusta un poco más el casco, no mucho, vale, eh, podríamos tener los dos, porque, incluso, quitando, quitando toda la aislante, que tenemos aquí dentro, y demás, eh, es posible que, no oigamos, lo suficiente, entonces, podríamos, modificando los raíles, tenernos, por ejemplo, en este caso, si ya este de aquí, que es el que tenemos en micrófono, dejándolo puesto, igual que este, y este tenerlo para arriba, de tal manera, que podríamos estar escuchando, lo de nuestro entorno, con nuestra, oreja destapada, y, seguir teniendo comunicación, en el otro sitio, o viceversa, o incluso, quitarnos los dos, en el momento de que, hemos salido del campo, y, ya no, corremos peligro, no necesitamos, no necesitamos utilizar la comunicación, podríamos tener los dos, los dos, gerset, puestos aquí, a los dos cascos, puestos aquí, en el propio casco, y, que, no es esto, para nada, y, nada más, esperamos, que os haya gustado, este vídeo, que os ha ayudado, sobre todo, darle al like, si, es una cosa, o la otra, suscribiros al canal, si queréis estar, al tanto, de los vídeos, que estamos subiendo, y, nada más, yo soy Grahan, nos vemos, en la próxima, hasta luego,